Petrismo se tomará rectorías de universidades públicas. La oposición denuncia intento influir en la selección con académicos de izquierda y activistas políticos. Clientelismo en universidades públicas. Desde las tolas de la oposición ya advirtieron que el petrismo quiere colonizar con académicos de izquierda y activistas políticos la rectoría de las principales universidades oficiales del país. Por lo mismo ya anunciaron que citarán a la ministra de educación Aurora Vergara para que explique cómo va el proceso de selección de los rectores, cuáles son los candidatos que está apoyando el gobierno, cuál su trayectoria académica y administrativa y si alguno de ellos ha tenido participación política activa en el petrismo o partido de izquierda, como se está denunciando en varias regiones. Alérgicos a la tecnocracia. Tras la renuncia intespectiva de la directora de Presupuesto General en el Ministerio de Hacienda Marcela Numa, en medio de la polémica por el decreto reglamentario que no provisionó recursos para algunas mega obras de infraestructura, un reconocido economista le dijo a un periodista del nuevo siglo que esto confirma que el gobierno Petro es alérgico a la tecnocracia y por lo mismo en la mayoría de ministerios, agencias, direcciones, institutos y departamentos administrativos se ha presionado a la renuncia de los tecnócratas y estos se han visto obligados a dar un paso al costado porque no pueden avalar con sus firmas acciones y medidas claramente antitécnicas o cargadas de ideologías radicales y caprichosas que incluso rayan en la ilegalidad, dejándolos en la mira no solo de los entes de control sino ante la descalificación de sus colegas en las respectivas ramas. 30.000 hectáreas. Luego de que el propio embajador de Estados Unidos en Colombia, Francisco Palmieri, indicara que la abstención de narcocultivos en Colombia podría estar alrededor de las 250.000 hectáreas, se prendieron las alertas en algunos sectores políticos en torno al riesgo de que el país, por respecto de la estrategia antidroga del gobierno Petro en cuanto a no priorizar la erradicación de los sembradíos de hoja de coca, marihuana y amapola, llegue en 2024 a tener 30.000 hectáreas, como el año pasado llegó a advertirlo el propio expresidente Iván Duque. No por ahora. Se le preguntó a un dirigente de la Alianza Verde si creía que el partido debería empezar a convocar a los perfiles que podrían llevar las banderas de la colectividad en los comicios presidenciales de 2026, tal como ya empezó a suceder en otras colectividades. No por ahora respondió, sin embargo, precisó que a finales de 2024 sí se debe comenzar a analizarse este tema. Otra promesa. Si bien el gobierno Petro se mostró de acuerdo la semana pasada en la primera cumbre de gobernadores de este periodo cuatrienal de los nuevos mandatarios seccionales en torno a la necesidad de reformar el sistema general de participaciones, varios titulares departamentales recordaron que santos y duques en su momento también prometieron lo mismo y no cumplieron.